¿Qué es la envidia de la buena? Es una estación histórica que lleva el nombre de un general que fue gobernador dos veces de Chihuahua en el porfiriato y está a la mitad del camino de Chihuahua a Juárez. Y miren, que comiendo, estamos comiendo, son frijoles, guacamole, pero esto es lo suculento, los burritos. De bistec, de picada y de frijolitos, miren. Es que no puede uno pasar por mi llamada, son burritos. Y tomó la buena decisión el presidente de llegar aquí a Villamal. Y también con Jesús. Y tú ni modo, Daniel, que es el que está tomando. Pero ya, adiós, adiós. Vamos a comer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!